Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en los nuevos inmobiliarios. En esta ocasión con el arquitecto Valentín Piquielo. Alan, ¿cómo andás? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muy bien, Santi, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por venir. Para arrancar como arrancamos siempre, ¿quién es el arquitecto Valentín Piquielo? Esperaba ansiadamente esta pregunta. Vamos, esta es la más cantada de la lista de preguntas que tengo. Bien, ¿quién es Valentín Piquielo? Bueno, soy hijo, soy marido, padre de dos hermosos niños. Y bueno, el título dice que soy arquitecto. Me recibí hace un poquito más de 15 años, 16 años, en el año 2005, en la UBA. Y a partir de ahí, bueno, hice varios posgrados. Y bueno, actualmente estoy estudiando la carrera de corredor para sumarme. Estás metiendo la tecnicatura en corretaje inmobiliario. ¿Qué posgrados hiciste después de arquitectura? Posgrado en diseño sustentable, posgrados de dirección de obra y gerenciamiento de proyectos, en la UBA. Y también en la UBA, el más reciente, desarrollo de proyectos inmobiliarios. ¿Ese desarrollo de proyectos inmobiliarios sigue siendo un posgrado o ahora se mutó a otra cosa? Sigue siendo un posgrado. Se está dando, tal vez no es el mismo, pero se da en distintas universidades. Y hasta donde tengo entendido, se está incorporando a lo que es la matrícula o la currícula regular de la carrera. Mirá que copado. Sí, como materia electiva. ¿Y por qué hiciste este desarrollo de proyectos inmobiliarios? Ahora vamos a ir a tu experiencia laboral. No me la anticipes completa. No te la anticipo, me la guardo. Pero, ¿por qué lo hice? Hacía ya unos años que me estaba interiorizando y me estaba empezando a gustar mucho el real estate, todo lo que es desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. Trabajé tres años en una gerenciadora y desarrolladora inmobiliaria que tenía clientes particulares, multinacionales y hacía sus propios emprendimientos. Y si bien yo no estaba dentro de esa matriz de desarrollos, estaba en la otra parte, en la parte de liderazgo de proyectos y gerenciamiento de obra. Siempre lo veía con cariño y como me interiorizaba y trataba de indagar, preguntar y siempre quise meterme. Como no me dieron la oportunidad en ese momento, me la busqué y empecé el posgrado. Excelente. Un paso atrás. ¿Podríamos resumir de alguna forma breve tu experiencia laboral y cómo esa experiencia laboral te lleva al rubro inmobiliario? Bien. ¿Cómo llego? Es un largo camino. Pero te puedo decir cómo empieza. Empieza terminando yo quinto año del secundario, buscando trabajo por Cabildo, ofreciéndome en los locales para pagarme mis vacaciones. ¿Qué año era esto? Año 95. Impresionante. En diciembre tocó la puerta, primer trabajo, juguetería. Rubro, juguetería. Y eso la verdad que me dio la oportunidad de trabajar unos meses, irme de vacaciones con mis amigos y a la vuelta, al regreso yo ya empezaba la carrera, el CBC de arquitectura en la UBA y me llaman para trabajar de forma fija, permanente. Así que bueno, estuve dos años trabajando ahí, muy contento, la verdad que hice muchas amistades, aprendí del rubro comercial desde atrás del mostrador y un poco a la responsabilidad que tenía que tener ya. Si bien vivía con mis padres, tenía mis ingresos y me podía pagar obviamente los gastos de la facultad que no es para nada económica, por más que sea la UBA, todo lo que son las entregas, las maquetas, las impresiones, todo lo que esté alrededor de una entrega de una materia de facultad es muy oneroso. Así que me sirvió mucho y a partir de ahí empecé ya una carrera más profesional en el rubro corporativo. Entré a trabajar en un banco, no sé si se puede decir el banco, Banco Itaú, en el año 99. Qué timing espectacular, me agarró la mayoría mortal siendo bancario. Tal cual, nadie sabía lo que iba a venir, menos yo obviamente, yo no sabía lo que era un cheque, no sabía lo que era un plazo fijo, no tenía ni idea. Claro, tenías 20 años, ponelo, 20 algo. 22 años y me dieron una responsabilidad muy grande que era atención al público y sobre todo atención en la línea de cajas. Entonces tenía manejo de dinero y en el 2001, no sé, presencia policial, motorizada, gendarmería, a todos los caceroleros que nos querían linchar, súper entendible. Pero bueno, superé esa etapa y en el año 2002 entro a trabajar en una empresa multinacional en la cual estuve cinco años. Ya ahí me empecé a relacionar el mundo de la arquitectura, el diseño y bueno, fue una empresa, L'Oreal Argentina, que me permitió viajar por el mundo porque yo lideraba un área de arquitectura y de imagen de las marcas en las cuales yo estaba trabajando. Así que bueno, fue una muy buena experiencia, muy buena experiencia. ¿Y después de ahí? Y a partir de ahí, el cambio más grande fue ya pasar a una empresa de pequeña escala, pero que trabajaba con grandes empresas. Esta es la gerenciadora y desarrolladora inmobiliaria. Exactamente. ¿Podríamos decirle para el que no sabe qué es una gerenciadora inmobiliaria? Bien, es una gerenciadora de desarrollo de proyectos inmobiliarios, pero que a su vez tenía clientes, también puedo decir la marca porque ya no está, que es Walmart, a la cual le brindaba servicios de arquitectura, de proyecto, de dirección y de gerenciamiento de esas obras. Entonces el cliente volcaba y descansaba por ahí toda su... O sea, ¿podían tercerizar todo eso en esta empresa? En una sola empresa que le hacía desde la búsqueda del terreno, si tenía que hacerle una construcción desde cero, o si era una reforma, bueno, todo el, digamos, integrar todos los rubros, incluido la dirección y el gerenciamiento de obra. Y un punto que no mencionaste, que a veces vos mencionás, es cómo se fueron conectando estos laburos, a pesar de que cuando vos lo contás, como lo contaste recién... Parece fácil. Y además no parecen estar conectados, o sea, como parece de juguetero bancario a arquitecto, laburando de arquitecto... Tal cual. Y después, tipo, ¿cómo se... esto tiene algún sentido? ¿Le ves algún sentido después con el futuro viniendo para el pasado? Yo siempre me acuerdo que en cada instancia en la cual yo me entrevistaba con mi empleador, en el caso de que toda esta etapa que trabajé en relación a dependencia, siempre remarcaban que en mi currículum le llamaba la atención que por ahí a una corta edad, yo ya había trabajado, o a una temprana, digamos, edad adulta, ya había tenido una responsabilidad como la de bancario, manejar un tesoro, manejar dinero. Todo eso me fue sirviendo para el paso siguiente. O sea, el haber trabajado en un banco me sirvió para entrar a trabajar en una empresa como L'Oreal, que es a nivel mundial monstruo. Y eso a su vez me permitió relacionarme con gente que ya me abrió las puertas a la siguiente etapa. Entonces ya ahí empecé a vislumbrar todo lo que tiene que ver el fortalecimiento de las relaciones, de los contactos que uno puede ir generando en los trabajos con los empleadores o con los clientes o con los proveedores. ¿Y cómo decidiste dedicarte a los desarrollos inmóviles? O sea, obviamente esos arquitectos siempre habrás tenido un gusto particular por esto, pero ¿por qué te quedaste más del lado si se quiere comercial, que es la parte de desarrollo? Que lo dijimos antes, tipo, esto de desarrollo de proyectos inmobiliarios no estaba ni siquiera en la currícula de las carreras de arquitectura. O sea que como que no es parte core de la carrera. Tal cual. Ya hago un paréntesis, porque la carrera, hay que aclarar que, no sé si hay alguien que nos está viendo, escuchando, que es estudiante o que está recién recibido, se va a dar cuenta que la carrera de arquitectura en la UBA, por lo menos, hay muchas cosas que te enseña y otras que no, como ser el marketing propio, cómo relacionarte o cómo defender tus honorarios ante un cliente. Esto está buenísimo. Si vos le tuvieses que dar un consejo a un estudiante de arquitectura, ¿qué le dirías que estudie para complementar su carrera? Hoy, tal vez con las redes sociales, es mucho más fácil de acceder a esa información y cómo uno puede venderse. Cuando yo estudiaba o cuando yo recién estuve recibido, porque hubo un periodo de mi etapa profesional que trabajé en forma independiente y tenía mis propios clientes y era mi propia empresa y cara, era mi propia imagen, no tenía esta facilidad. Entonces era mucho teléfono, mucho boca en boca. Pero qué les puedo recomendar es que se asocien o que trabajen, no te digo en un estudio, pero sí con alguien que los pueda formar y les pueda dar la capacitación en este tipo de situaciones, que para cuando se lancen en forma independiente pueda manejarlo en forma cómoda. Que sería esta parte de comercialización o marketing o algo así. Exacto. Como marca personal. Tal cual. Perdón, volviendo a cómo descubriste o redescubriste para meterte en desarrollos inmobiliarios. ¿Cómo pasó eso? Yo empecé a ver que en una etapa posterior a esta de trabajar en forma independencia o a través de una gerenciadora, dije, bueno, voy a pasar la experiencia individual, en forma personal, en forma independiente. Y obviamente es una profesión difícil que en algunos puntos está bastardeada por malas praxis o malas experiencias que han tenido los clientes. Perdón, pie de página. Cuando ejercías independiente hacías obras. Hacías obras. Ok. Reformas, ampliaciones, locales comerciales. Pero la realidad es que todo eso implica un trabajo muy grande con un beneficio muy pequeño. Claro. O sea, el esfuerzo, el sacrificio y la responsabilidad y el riesgo eran muy altos versus el honorario establecido o que se establecía con cada una de las partes. Porque no está regulado el honorario del arquitecto. Está desregulado. Entonces uno acuerda, hay una base, pero después se acuerda entre partes. Que ahí está muy bueno lo que comentaste antes porque teniendo marca personal podrías cobrar mucho más caro y que alguien te lo pague. Exactamente. Que eso como que es un laburo que va a parte del laburo en sí mismo de arquitectura. Tal cual. Muy loco. Tal cual. Y ahí siempre uno trata de hacer una autocrítica. y por qué esa etapa no fue para mí súper exitosa porque me costó crecer. Y en el crecimiento hablo de o asociarme con alguien o poder aprender a delegar ciertas tareas que no me permitieran a mí conseguir nuevos clientes. Entonces yo estaba muy metido en la obra, era muy responsable, estaba muy pendiente del detalle. Eso hizo que fuera perdiendo de alguna manera terreno en estas relaciones y en este boca en boca como que se fue apagando. Está bueno lo que está diciendo porque esto de delegar quizás también es que a la carrera de arquitectura le falta quizás management o administración. Cosa que también podrías complementar, no sé, si sos estudiante de arquitectura yendo de oyente a unas materias en económicas, algún rando, quizás te sumaría. Un cruce con otras carreras. Que pareciera no tener nada que ver. A ver, Santi, desde oratoria, negociación. Está bueno. Negociación, claro. Cómo venderte vos, pero cómo también vender tu trabajo, cómo promocionarlo, cómo expandirlo sobre emprendedurismo. O sea, a mí me gusta mucho, en base a quién es Valentín Piquetro, o sea, yo me considero tal vez un emprendedor que no tuvo la posibilidad o la oportunidad de conseguir un socio adecuado en su momento cuando trabajaba en forma independiente, pero que por ahí lo encuentro en donde estoy. Reinventado. Que lo estoy haciendo, exacto. ¿Y dónde estás hoy, Valentín Piquetro? Yo hace un poquito más de dos años ingresé al equipo de Marcelo Pesá, de Pesá Propiedades. Que lo hemos entrevistado acá. Así es, que estamos adheridos a la red de inmobiliarios y no sé si querés que hagamos un punto en el timing que tuve para ingresar al equipo. Claro, me vuelvo a loco porque vos ingresaste, se está alargando una tormenta, no sé si se escucha afuera. Vos ingresaste en el 99 en el rubro bancario y en qué año ingresaste en el rubro inmobiliario? En el año 2020, el día 18 de marzo, dos días antes. No solo 2020, sino dos días antes de la cuarentena laboratoria. Así que toda la formación y capacitación inicial fue todo en forma virtual y no conocí, salvo a vos y a Marcelo, no, conocía de antes, de encierro, meses después. Una cosa totalmente de locos. Fue glorioso, glorioso. Toda esa magia de salir a buscar desarrolladores, dueños de tierra, etc. Se vio demorado un montón de meses porque claro, no se podía hacer en absoluto. Había que prospectar virtualmente. Tal cual, tal cual. Bueno, y respondiendo a tu pregunta, hoy estoy en el equipo de Marcelo, estoy liderando la división terrenos. Y acá un poco me meto en qué es lo que hago yo y qué es lo que me sirvió de la carrera y qué es lo que estoy aplicando. De vuestra con este connecting the dots. Exacto, exacto. Hoy la división terrenos, por un lado, lo que busca es asesorar y brindar información de valor a propietarios, dueños de tierra y a desarrolladores. O sea, nosotros lo que hacemos es, de alguna manera, acercar a las partes, pero más que nada es darles información de valor que les agregue a su necesidad. Que no es solo un estudio de prefactibilidad. Exceda, nosotros hacemos un estudio de prefactibilidad, pero hacemos también, por ejemplo, para los desarrolladores, análisis de la oferta en una zona determinada que es donde están viendo un terreno que le pudo haber hecho yo el estudio de prefactibilidad o que ya lo tienen y quieren comprarlo o ya lo tienen pisado el terreno y quieren saber cómo está la oferta, cómo se está manejando en esa zona. Entonces, asesoramos ambas partes y de esa manera, digamos, podemos lograr que lleguen a sus objetivos y cumplan sus expectativas. Muy copados, como un laburo de consultoría 2.0. Exacto. ¿Cómo es laburar con un dueño de tierra? Y segunda pregunta, y la podés responder juntas. ¿Cómo es laburar con un desarrollador en el día a día? Los dueños de tierra, tal vez, a diferencia, no sé, de un inmueble residencial, como puede ser un departamento, un PH, realmente son clientes que lo que nosotros llamamos sofisticados. Porque sí hay gente que tiene una casa sobre el otro propio y está en un buen barrio y es buscado y hay demanda y ya seguramente le tocaron el timbre dos, tres veces, se acercaron a inmobiliarias, se acercaron a desarrolladores. Ya tiene un estudio de prefactibilidad. Ya le hicieron un estudio de prefactibilidad, ya sabe cuánto se puede construir, ya sabe cómo se paga o en base a lo que ellos quieren de precio o esperan del precio. Bueno, saben que algunos desarrolladores ofrecen metros en concepto de canje. Entonces, ya hay un idioma, un vocabulario que manejar distinto a un departamento usado o eventualmente... Lo cual está bueno porque quiere decir que es más difícil que te compitan. Exacto. O sea, pues no hay 800.000 como en departamentos o en otros rubros de real estate que hay 800.000 oferentes de servicios, digo. Tal cual. Es más difícil. Y el hecho de ser arquitecto y de haber no solo estudiado de la carrera, sino haber trabajado o estado en el rubro, no solo de la construcción, sino también del gerenciamiento y muy en contacto con desarrolladores, bueno, sabemos un poco escuchar y sabemos también cómo va a ser la intermediación con el comprador, que va a ser el desarrollador. Exacto. Y siguiendo la pregunta, los desarrolladores, a ver, no solo que son sofisticados, sino que saben mucho de economía, de finanza, de obra, de la macro, de la micro, economía argentina, también de otros países porque son desarrolladores que a veces invierten o desarrollan en el extranjero. Por lo tanto, también suma mucho esta experiencia que yo he tenido o que tengo como arquitecto. Y es un mercado, el mercado de tierra es un mercado bastante informal, por lo tanto, desde la división terrenos es como que tratamos de darle cierto profesionalismo, o sea, estamos mejorando y profesionalizando el rubro. No es tarea fácil, pero de un lado y del otro creemos que lo estamos logrando. Igual queda mucho camino por recorrer. Es un desafío divertido. Es un desafío y es divertido, la verdad. Lo que hacemos, lo que hago yo particularmente, a mí me apasiona, sobre todo reunirme con desarrolladores, saber qué es lo que buscan, en qué zona, qué tipo de terrenos, cómo compran esos terrenos. Si lo compran por canje, con capital propio, si lo financian. Acá hay algo interesante, perdón que te interrumpa. Para alguien que esté en tu lugar, siendo de los pocos que puede ofrecer este servicio, algo interesante que vos hacías, al menos el año pasado lo hacías, ahora no sé si lo estás haciendo, que era toda la semana juntarte con un desarrollador diferente para poco a poco ir generando agenda y para ir agregándoles valor a todos esos de forma desinteresada, tratando de ayudarlos, ni sé qué negocio va a salir, pero te ayudo. Exacto, exacto. Es un desafío, la verdad que soy sincero, difícil de aplicar que todas las semanas me pueda yo reunir con un desarrollador, pero las veces que lo he hecho me ha traído muchos beneficios o frutos dulces, digamos, porque yo ya sé, vamos registrando cada necesidad que va teniendo o cada búsqueda puntual que tiene cada desarrollador y lo volcamos un poco a cuál es la oferta que hay hoy y si no hay, la vamos a buscar. Claro. Hacemos búsquedas puntuales, si un desarrollador quiere un, no sé, un terreno en no sé qué. Sí, o un terreno en esquina en colegiales o un USAP2 doble frente en Núñez. Bueno. Claro, cosas específicas que... Tal cual. Me vuelvo loco. ¿Cuál es tu próximo paso, Valen? Bien. Yo actualmente, como te comentaba, estoy estudiando la carrera de corredor y recién la inicié el año pasado, en el 2021. Por lo tanto, me queda un trayecto por delante, seguir aprendiendo, ese es uno de mis principales objetivos, y hacer crecer el equipo y la división terrenos que estamos liderando junto con Alan Shaster. Vamos, Alan. Arquitecto con el cual hice el posgrado hace tres años. Este desarrollo de proyectos inmobiliarios. Sí, en el 2019, ahí nos conocimos, nos hicimos amigos. Esto de que vas a seguir aprendiendo sin lugar a dudas va a pasar porque tenés una carrera de grado, tres de posgrado, y ahora estás metiendo una tecnicatura extra, o sea, sos un fanático de la educación. Volviendo a la primera pregunta, quien es Valentín Piquielo, es amante del estudio. Yo cada tres, cuatro años, es como que solo surge la necesidad de o estudiar o hacer algo para seguir mejorando, profesionalizándome, y bueno, eso tratando de mecharlo con la experiencia en el terreno. Espectacular. En el 2020, con tu timing espectacular para meterte de rubro inmobiliario, habíamos hablado, y parte de tu plan de futuro, que hoy creo que, no sé si lo estás mencionando, porque hasta ahora no lo mencionaste, en ese momento creo que pensabas en ser desarrollador. Por todo este camino, ese connecting the dots del pasado, te llevaba a pensar que quizá en el futuro ibas a ser desarrollador. Hoy, ¿cómo lo pensás? ¿Querés seguir? O sea, ¿compartís eso de ser desarrollador hoy? El Valen del 2022 con el Valen del 2020. Mirá, me fui de a poco metiendo dentro de este rubro que es apasionante, que no es para muchos. Yo admiro a los desarrolladores que emprenden acá en la Argentina por todas las crisis y los ciclos que tenemos. Pero también vale destacar que son desarrolladores que miran, emprendedores que miran más allá de un año o dos años vistas. Los emprendimientos, punta a punta, pueden ser de tres a cuatro o cinco años, dependiendo de la escala. Sí, es un montón de tiempo para la Argentina. Cambiamos de presidente, cambiamos de, no sé, de ministro de economía, de moneda. Y la realidad es que, como tiene una dinámica totalmente distinta a un residencial, ¿no? Un departamento, un PH, o sea, todo lo que son los terrenos y los emprendimientos en sí tienen otra dinámica. Por lo tanto, creo que eso hace que, al haberme metido en el rubro, digamos, en el rubro del real estate y en el de la asesoría en cuanto a terrenos, yo diría que lo pongo un poquito en pausa, pero sigo con esa intención de que en algún momento, de acá, no sé, cinco años vista... ¿Querés convertirte en héroe como los desarrolladores? Porque para mí son héroes. O sea, el que se desarrolla en la Argentina es una cosa de locos, pero tendrían que hacer un monumento y lo revientan a impuestos en vez de hacer un monumento. Le ponen trabas, pero sobre todo, la realidad es que un factor por ahí que influye mucho es, uno cuando emprende, asume un riesgo. Bueno, para hacer un emprendimiento inmobiliario hay que asumir un riesgo y eventualmente un riesgo propio de capital. Entonces, yo creo que para asumir ese riesgo y acompañar a inversores o friends and family que quieran invertir, bueno... También tenés que tener una espalda para no morirte de hambre si sale mal. No solo los conocimientos técnicos que por ahí ya los tengo en gran parte, y en gran parte me falta aprender mucho. Por eso te digo, esa retroalimentación que tengo con los desarrolladores en cada reunión a mí también me va nutriendo y voy anotando. Claro, ese pensamiento de cómo piensan... Eso es interesante. O sea, cómo tomo las decisiones. Eso a mí también me intriga mucho. Sí, no todos trabajan de la misma manera. Algunos trabajan con capital propio, otros con inversores, otros no asumen riesgos de su propio capital, sino que van acompañando las vicisitudes del mercado. Y bueno, eso termina siendo por ahí beneficioso para algunos y riesgoso para otros. Y en esta diferencia de que no todos los desarrolladores son iguales, ¿por qué crees que hoy venden los desarrolladores que venden, pie de página, sabiendo que hoy en Buenos Aires, en mayo del 2022, hay desarrolladores que prevenden toda una obra completa, mientras otros tienen, no sé, desarrollos ya construidos con la mitad sin vender después de cuatro años de que empezó la obra? ¿Por qué está esa diferencia? Principalmente porque saben elegir el terreno en la ubicación exacta y tienen el timing para salir a prevender o ofrecen, sobre todo, y esto creo que es lo más importante, un producto que se diferencia del resto. O sea, salen del estándar, salen de lo que puede ser un commodity, no sé, para poner un ejemplo, nuestro amigo de la casa, Santiago Lebrio, ¿no? Vamos, el amigo de la casa, sí. Que, bueno, hace un producto con terrazas, patios, son PHs dentro de un edificio, ¿sí? No son los únicos. Son departamentos que parecen PHs y se pueden comercializar como PHs. Exacto, la gente de MAE, ¿no? Que hace PHs también, trabajan en un producto que rompe con el monoambiente chorizo, rompe con el dos ambientes típicos, con el balcón tradicional, y hoy, pospandemia, la gente lo que busca es lugar de esparcimiento, ya sea un balcón aterrazado, como mínimo, como mínimo, no un balcón tradicional, aterrazado, una terraza, un patio, un jardín, y estos desarrolladores que creo que van rompiendo un poco el molde de lo estándar, lo tradicional, igual lo vienen haciendo hace años, no es que lo quisieron hacer ahora con la pandemia. Pero creo que eso, ahí está la clave del éxito. O sea, sería diferenciación, como dicen los yankees, location, 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 ubicación. Y timing, timing. Exacto, y timing para prevender, son tres cosas, diferenciación, ubicación y timing. En ese mix vos ves que, está bueno esto como un contenido, lo tenemos que, esto tiene que transformarse en una charla, es como un triángulo con las tres cosas que necesitas para prevender. No vuelvo loco. Ya me pusieron hace un rato los 20 minutos, así que tenemos que ir a las preguntas finales, Valen. ¿Dónde te ves de acá a cinco años en el 2027, por ejemplo, en tu carrera profesional? Yo me veo, tal vez, desarrollando, siendo corredor, teniendo un equipo súper profesional, dedicándonos exclusivamente a lo que es nicho de terrenos y desarrollos. Y de vez en cuando haciéndolo vos mismo. Exactamente, porque creo que la clave está en, como los desarrolladores miran a largo plazo, bueno, no hay que ser ansioso y si yo miro para atrás todo lo que me fue sucediendo, hoy a los 44 años tengo la, digamos, la virtud y, digamos, el orgullo de haberme formado y independientemente de la edad, yo creo que soy muy joven y tengo mucho por delante, por lo tanto, creo que de acá a cinco años, tendré 50 años, bueno, por ahí a los 50 estoy haciendo mi primer desarrollo, sobre un terreno que lo conseguí yo y con unidades que las voy a comercializar con mi equipo, así que, bueno, ese es un poquito el... Me encanta, hay un concepto del amigo Barren Baffe, también de la casa, a pesar de que no lo conocemos, que siempre dice que uno de los diferenciales de los que le va bien contra los que no le va bien es el pensamiento de largo plazo y en esta época es aún más difícil, porque todos somos súper ansiosos, entonces poder de alguna forma obligarte a pensar en el largo plazo ya te pone en otro lugar a la competencia. Y esa de Baffe también dice pensamiento probabilístico, así que si en su facultad estén estudiando lo que estudiando, no tienen estadística, vayan a estudiar al otro lado. Y la última pregunta, ¿hacia dónde ves que va el rubro inmobiliario, el real estate, de acá al 2027 en Argentina? Bien, yo creo que ya lo estamos haciendo, pero va a seguir y necesariamente tiene que seguir profesionalizándose con gente que sea pujante, que tenga ganas de trabajar y basados en la tecnología y, bueno, en cuestiones que le faciliten a la gente, ya sean los propietarios de vendedores o los compradores, de acceder a esa información, simplificarle el acceso, ya sea a través de una publicación, con videos de recorrido, tours virtuales y demás cosas que hacemos, que le metemos mucha magia, pero sobre todo con eso, con profesionalismo y superándonos cada día y tratando de encontrarle no solo nuevas métricas, mediciones, de cómo mejorar cada detalle en cada uno de los procesos de la comercialización. Excelente. Muchas gracias, Valentín, por haber venido a los nuevos inmobiliarios. Esperemos tenerte pronto nuevamente. Muchas gracias, Antonio. En serio, muy contento de haber venido. Gracias. Hasta la próxima.